Con esta entrega de diplomas de incubadoras, ¿qué son las incubadoras? Son personas que viven en el sur de la provincia, en Famayá, en Simoca, en Concepción, cerca de Escava, y que todas van planteando diferentes proyectos o emprendedurismo que quieren hacer. Donde el gobierno nos viene acompañando, el Ministerio de Turismo de la Nación desde hace varios años, donde tenemos el apoyo de la Universidad de Tucumán, la Universidad de Tomás de Aquino, a través de la figura de Recoveli, que viene haciendo estos cursos de capacitación para darle herramientas que se orienten y que lleguen a poder incorporarse e insertarse en forma empresarial y laboral dentro de Tucumán. Incubar Turismo es un programa del Ministerio de Turismo de la Nación, conjuntamente al Ente Tucumán Turismo, en el cual hemos apoyado desde el mes de junio hasta el mes de noviembre a 40 emprendedores del sur de la provincia. El programa consiste en una capacitación para que estos emprendedores, que vienen con una idea de proyecto, con un proyecto en marcha, puedan fortalecer estas ideas. Lo nuestro es principalmente turismo aventura, senderismo, caminata, cabalgata y todo dentro de nuestra propiedad. La difusión es lo más importante. Nosotros teníamos el producto, teníamos cómo hacerlo, teníamos la gente, pero no lo conocían. Entonces el Ente nos ha dado cartelería, ahora nos acaba de dar folletos y encima asesoramiento para hacer un plan de negocio, que es lo más importante. El programa tuvo 40 emprendedores, de los cuales hoy estamos entregando 21 certificaciones. Próximamente hay 11 emprendedores que corresponden a Batiruana, que van a recibir concluido su plan de negocio. Así que bueno, en total de 32 proyectos sobre 40 que han concluido el programa. Se destaca que genera mano de obra a lo largo de la provincia y ayuda en materia turística a los diferentes sectores. Sí, sin ninguna duda, y yo creo que también hicimos el anuncio hoy de un fondo destinado exclusivamente a la promoción y al desarrollo de este programa en toda región de la provincia.